¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro videito más para el canal de este Otomano que estamos haciendo del medieval del monte del renacimiento así que nada vamos ya sin más a darle. Configuro un poquito la horita para que no se me pase la hora. Me estuve mirando las repeticiones y tal y se me escucha un poco para la mierda, se me escucha un poco como que estoy dentro de un vaso. Pero bueno, es mejor así y no se escucha el ruido del ventilador. Por eso puedo grabar tantos videos consecutivos sino acá mueres. Así que nada vamos a seguir con los Otomans 35. Un poquito. Que harán dos episodios o dos episodios más seguramente. Seguramente gente. ¿Qué ordenáis? Esta será una batalla honorable. ¿A qué infieles debemos matar? Dos episodios más como mucho. A ver. Esto está muy burro. Ceseo. 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 C porque creo que tengo por acá bombarda exacto tengo acá y las bombardas no son caras, son carísimas, carísimas, extremadamente caras prefiero que en un barquito de mierda y darle no? que me conté strike si vamos a pasar 1526, ni tan mal, ni tan mal tengo que ver si puedo arreglarlo del eco, la verdad que no se porque se me está tan poco cambié el pc de posición, por eso me ven así, antes lo tenía de este lado y ahora lo tengo en un costado, el monitor y tal, cambié drásticamente el lugar porque puedo poner el ventilador sin que moleste al ruido del pc o sea, que no moleste el micro y no se escuche el prrrr pero aún es igual el prrrr se escucha igual pero mucho menos, la verdad, la verdad a ver, que hacemos, que hacemos aquí, este primero voy a ir con este, que es exploradora perfecto porque llegan en un turno, ah, la bombarda mostró el tema me voy a poner ahí pesados los polacos si me dudaste de mi palabra os condenareis al purgatorio en que puedo serviros sultán nos ponemos en marcha sultán no como deseéis sultán si sultán a que infieles debemos matar sultán si sultán nuestros enemigos no tardarán en caer asediaremos las murallas poderoso sultán dejadme tomar esta posición poderoso sultán 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 que hay acá? guatín de todo nuestros enemigos sufrirán en que puedo serviros sultán avanzamos que queréis? como gustéis nuestros nam yala chala se dice un poco sufrido, no? chala en que puedo serviros sultán como ordenéis agruparemos las fuerzas sultán yala nam en que puedo serviros sultán sultán a los botes en que puedo serviros sultán nos tenemos en mar sultán a darle 4.414 genera Constantinopla no genera mucho tampoco es poco eh 4.000 cuidado para que una enclave de 4.000 es avanzado en los turnos acá como dice el tiempo como dice el año no dice el turno hay que jugar gente hay que jugar porque si gano esta y gano la otra eehm 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 los timurias están muertos los timurias están muertos wagР tiene que pasar un riachuelo a ver gano 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 Madre mía Que acá tendría que ir a machete El enemigo parece estar ganando la batalla Que se, buf, tremendo que había WTF, ¿no? Mierda, con la 2 Bueno, tengo la tos Es que tengo miedo a esa mierda que viene ahí El enemigo está muy perjudicado Han perdido a la mitad de sus hombres El rey enemigo huye Probablemente para esconderse Tras las faldas de sus mujeres ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Las faldas Hay que pasar para el otro lado Porque acá se nos va a liar Bastante, la verdad Madre mía, con el estornudo Hoy fue un directo de estornudación Puta madre, en directo Cualquier cosa estoy diciendo ya Video, video, video Video, gente Hoy voy a ver si hago directo Que lo tengo abandonadete El tema directo O sea, ahora está Word, ¿no? Porque ahora pim pam, pim pam, pim pam Shiltron no tiene ninguno Es que mi punto fuerte no lo tiene nadie Mi punto fuerte que es la Shiltron No la tiene nadie No la tiene nadie Pero dale, macho Seguí atacando acá No, pero general no, macho El otro, este Este que es una mierda Tomen los tiros Nunca falla, un par de tiros Tome, tome, tome Cuchillazo, cuchillazo Vamos, vamos, vamos Cuchillazo, cuchillazo Maldito sea el sol Que ilumina nuestra desgracia Debemos darle la vuelta a la batalla O probaremos cenizas en vez de victoria ¡A la banca de prisa! ¡A la banca de prisa! ¡A la banca de prisa! Maldito sea el sol Que ilumina nuestra desgracia ¿Debemos darle la vuelta a la batalla? ¡O probaremos cenizas en vez de victoria! Oh, Super War Bueno, no más que me crucé, eh Menos mal que me crucé Ah, el general, el general Listo El general enemigo Ya, alá, tenga piedad Hemos perdido a la mitad de nuestros hombres El enemigo está muy perju... La victoria está al alcance de nuestra mano A su debido tiempo el enemigo se dará cuenta Y se desalentará Poderoso sultán Los vientos del destino Se han vuelto contra nosotros Maldito sea el sol Que ilumina nuestra desgracia Debemos darle la vuelta a la batalla O probaremos cenizas en vez de victoria Maldito sea el sol Que ilumina nuestra desgracia Debemos darle la vuelta a la batalla O probaremos cenizas en vez de victoria Tranquilo, 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 gente Tranquilo que esto... Me quiero que esto lo sean empiezas La batalla transcurre a nuestro favor Este tipo... Nuestro enemigo lucha con cuernos de arcilla Estamos ganando la batalla Alabado sea Alá El enemigo está perdido Huyen como niños Les echaremos del campo de batalla Es que te salva... Salva mucho cuando estás en la mierda En el mod este Lo geniza a los mosqueteros Los mosqueteros... Cuidado Porque te quitan moral Entonces si mataste al general de él Y te quedan un par de... De... De unidades Te quedan algunos en mosqueteros Dos o tres mosqueteros Y algo de caballería La puedes liar muchísimo Muchísimo Porque te sacas a Mural Y vas y... Y lo perseguís con la caballería Y matas todo antes de que se recupere ¿Rescate? ¡Viva los guerreros del Islam! O sea, contra este no tampoco la pavada, ¿no? O sea... ¿Qué tiene este men? No, contra ese no Pero la jugamos igual Le tocamos un poco las pelotas ¿Qué les parece? Es que no la voy a ganar La jugamos Lo intentamos Lo bueno es que queda ahí En la colina esa En el agua Entonces de un lado a otro O sea, hay solamente un camino para llegar Poderoso sultán Los vientos del destino Se han vuelto contra nosotros El enemigo parece estar ganando la batalla Unidades en marcha Unidades en marcha Unidades en la posición ¡Viva los guerreros! En marcha, adelante ¡Viva los guerreros! ¡Viva los guerreros! ¡Viva los guerreros! Unidades en el grupo ¡Viva los guerreros! vamos a darle se va a molestar vamos a darle la vuelta a la batalla o probaremos cenizas en vez de victoria maldito sea el sol que ilumina nuestra desgracia debemos darle la vuelta a la batalla o probaremos cenizas en vez de victoria no se que pueda dar la vuelta nuestro necio general era tan temerario como un león y se ha hecho matar en combate no tiene unidades buenas ya le quedan unidades mierda a los mongoles a los timurial o no son tan war sus unidades la verdad a ver la caballería está muy pro que tiene y tal pero maldito sea el sol que ilumina nuestra desgracia debemos darle con esta batalla solo hemos obtenido muerte y vergüenza bueno ahorita mal algo de daño lo hicimos la primera oleada que nos mandó se demoralizó enseguida porque me parece que era un poco un cebo esa no pasa res porque tengo bombarda monstruosa y algo así bien si sultán asediaremos este lugar luchan como una serpiente acorralada como una cerda como no vas a ganar teniendo dos bombardos tres unidades a melén que no son tampoco tan malas como un general y una de caballería de mierda aparte es imposible aguantar el panorama ahí uniremos las filas que ordenáis como ordenéis uniremos nuestros ejércitos sultán ¿en qué puedo serviros? ¡Inshallah! aplastaremos a este enemigo sultán ahora sí la tienes que ganar ¿eh? esta arma ¡VIVAN LOS GUERREROS DEL ISLAM! madre mía ¿cómo no lo va a ganar? el cerdo los ha llevado a la victoria cerdo ¿cómo no lo vas a ganar? cuidado que este enclave está un poco mirando para ah me lo están asediando qué bonito estos cerdos de mierda me lo están asediando qué pesado son las timuridas macho qué pesado son las timuridas ¿qué queréis? ¿cómo que queréis? ¿a qué infieles debemos matar? nuestros enemigos sufrirán no habrá piedad para los infieles las muraes sí no podemos ir hasta allí sultán ¡inshallah! nadie se nos escapará ¡a la batalla! ok tendré que ir a... poderoso sultán dejadme tomar esta posición poderoso sultán como deseéis sultán sultán ¿qué ordenáis? sultán ¿qué ordenáis? ¿en qué puedo serviros? sultán ¿sultán? ¿qué ordenáis? ¿en qué puedo serviros? sultán claro arqueros necesito ¿qué ordenáis? ¿en qué puedo serviros? ¿cómo ordenáis? son un horror igual que se ponen la jornada de hoy ¿qué ordenáis? pasamos pasamos el turno no tengo nada que hacer ah estaba haciendo el ejército para las islas cierto la isla de la isla de Chipre y tal son mías tienen que ser mías soy automón o sea eran de los autopatos cuando conquistó los mamelucos cuando conquistó los mamelucos se quedó con oh vale esto ya no me gusta a ver a ver a ver estos cerdos si mueren de una vez hermano qué pesado eso van dando vueltas por todos lados molestando la verdad molestando vamos a ir parte por parte como dice Jack me voy a tener que defender aquí trae todo para aquí porque vamos 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 todo lo vamos a dejar acá el general lo vamos a dejar acá van a subir a meleo o sea no tienen en la artillería cosa que está muy pero me vienen con mucha que grande ahí el molinete el molinete cósmico gente grande ahí el enemigo tiene escalas el arma asedio rara rechazada a los invasores atraviesa la atraviesa todo esa maldita torre de asedio ha llegado hasta nuestras murallas retener a los invasores a ver lo bueno sería ir arriba pero como no tengo para defenderme de toda la infantería que tiene porque el tipo de inferioridad no me reventa porque con los genízaros de arriba los reventás la verdad pero proyectil en altura cuidado pero hace mucho daño pero nada tengo que esperar que entre anda mal el ariete ven por eso tarda tanto en bajar el no hay ingeniería ven esto nunca se vio a ningún doctor esto es una nueva tecnología para abrir las puertas ahí va el ariete ahí se fue un poco la mierda pero ahí entra con toda la noche a ver viene por este lado solo ¿no? podría hacer un bucal que cae de lancero es que acá los alabarderos no atacan maldito sea el sol que ilumina nuestra desgracia debemos darle la vuelta a la batalla o probaremos tenizas en vez de victoria a la batalla no te voy a mandar los balanceros a la batalla no te voy a mandar no te voy a mandar no te voy a mandar a la bella a la bella a la bella maldito sea el sol que ilumina nuestra desgracia sultán solo nos quedan la mitad de nuestras fuerzas uff que cerdo que cerdo eh debemos darle debemos darle la vuelta a la batalla o probaremos tenizas en vez de victoria unidades unidades con respaldo guardias reagrupaos para ataque deprisa para ataque reagrupaos unidades unidades una banda de caballería maldito sea el sol que ilumina que ilumina que ilumina nuestra desgracia que ilumina nuestra desgracia debemos darle la vuelta a la batalla o probaremos tenizas en vez de victoria una locura de caballería una locura pensé que maté dos unidades con lo que tenía y digo bueno chau efe pero eso está perdido perdidísimo perdidísimo macho tiene una burrada de caballería y esta caballería que es gota bueno pero es nada mal si lo hubiera jugado a la IA no hubiera matado un carajo de unidades nos jugamos nosotros ganamos bastantes unidades pero nos matamos bastante perdón se quedan con Jerusalén los cerdos asquerosos van todos a Jerusalén a tope con Jerusalén pero donde saca tanta mierda este cerdos el enemigo nos asedia les demostraremos que no les tememos ¿de dónde saca tanta mierda? ¿en qué puedo servir? nos ponemos en marcha sultán ¿cómo ordenáis? bueno hago un turnito más ¿en qué ordenáis? ¿en qué puedo serviros sultán? ¿sultán? ¿qué ordenáis? ¿en qué puedo serviros sultán? ¿qué ordenáis? el ejército de los infieles no sobrevivirá sí sultán asediaremos este lugar ¿en qué puedo serviros sultán? ¿qué ordenáis? ¿en qué puedo serviros sultán? nos ponemos en go y triunfaremos cuidado porque Egipto igual aún así tiene tiene cosas ¿eh? buah es exacto jugarla la expansión en Europa fue bastante easy la verdad en ese sentido me expandí muy rápido por Europa no me costó casi nada ¿qué queréis? en cambio la expansión abajo fue más complicada ¿qué queréis? sí sultán vuestros enemigos no tardarán en vuestros enemigos sufrirán y infieles ¿qué infieles debemos matar sultán? ¡yala! sí vamos a hacer una cosa vamos a traer a la gente esta para acá deberíamos haberles demostrado nuestra fuerza y haberles atacado sultán no seguiremos avanzando ¿qué ordenáis poderoso sultán? las bombas las bombas monstruosa y todo eso ¿en qué barco lo puse? lo puse en un barco y no lo vi nunca más al barco hasta acá chicos ¿se puede salir de de donde tengo pensado salir? ¿qué ordenáis poderoso sultán? ¿qué queréis? ¿qué queréis? nada hacerlo acá descansaremos descansaremos aquí así que bueno bueno gente paso voy a pasar el turno así que que lo cortamos acá ya venimos con el turno que viene así que nada gente como digo siempre muchas gracias por ver el video muchas gracias por el apoyo no se olviden de comentar de darle al like de comentar a ver quiénes está apareciendo y nada y poco más gente nos vemos en el próximo video me cuido mucho hasta otra